pero como habéis hecho tantos moñones con aquello que me tengo que ir a tomar por culo para pillar una mierda de balas si pero la K74A U hombre y no he perdido la jam pues la que me pillaba mas cerca para comprarme que te la lia el chulo y luego me cuenta si matas o no matas y 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 te explotan en la boca y te hacen daño y 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 hay una de pie y 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 pero si luego mata la guillotina la esta y da justamente tiempo a que toquen balas luego no verás y 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